Y usted, señora Tapia, quiso hacer ver que había mandado a casa a Alfredo de Miguel tras la condena del Supremo en enero, hizo unas declaraciones y luego, otra vez, a respuestas de este parlamentario, y voy terminando, señora Presidenta, a respuestas de este parlamentario, resulta que conocemos que ya teletrabajaba desde septiembre de 2022. Entonces, usted no le mandó a casa. Había solicitado ya él y estaba teletrabajando desde septiembre de 2022. Entonces, otra vez, la actitud y las medias verdades. Y ya ahora sí que terminó. Ordenó el despido, pero no hay constancia de que haya un documento. ¿Cómo se ordena un despido? ¿A través de un WhatsApp? O sea, tan rigurosos para recibir de manera oficial y formal la sentencia del Tribunal Supremo con notificación. Y luego, ¿ustedes no han hecho un documento para ordenar que en el momento que se reciba esa sentencia se haga despido? Que hemos pedido copias y nos dicen que no existe. Otra vez, la actitud. Y por último, y ahora sí que sí, últimísimo, no voy a tardar más de un minuto, dice que no se le darían más tareas, que iba a terminar las que tenía y no se le iban a encomendar nuevas tareas. Y luego usted nos responde nuevamente, otra vez, que sigue respondiendo a todas sus responsabilidades. Entonces, aquí las cosas no cuadran.